Las tinieblas nunca podrán ser derrotadas. Aniquilaré hasta la pálida luna suspendida en el cielo nocturno. Vosotros también queréis luchar. ¿Por qué razón? Para demostrar quién es el más fuerte del mundo. Si estáis dispuestos a luchar arriesgando la vida, accederé a que seáis mis adversarios. Pero esa curiosidad será vuestro mayor error. No hay nada más excitante que jugarse la vida en un desafío mortal. Los humanos son criaturas muy obstinadas. De nada sirvió haberles comunicado vuestro propósito de presentar batalla. Les he sobrevalorado. Creía que los humanos eran más inteligentes. La paz que podrían alcanzar mediante la sumisión sería para ellos la mayor de las conquistas. Quizás para sentirse satisfechos desearían incluso mi muerte. Los humanos son unos desagradecidos. Ha llegado el momento. Les daré a probar por primera vez en el reino de las tinieblas el sabor de la derrota como la que sufrí hace 100 años. La derrota que sufristeis a manos de las fuerzas del reino de las tinieblas pertenece al pasado. No puedo ocultar la realidad. Fui derrotado por las fuerzas de las tinieblas que me exiliaron a este mundo. Pero ahora, y gracias al amable apoyo de los seres humanos que han conseguido acumular la mayor fuerza que jamás se ha visto, ha llegado la hora de mi venganza largamente esperada. El reino de las tinieblas conocerá el miedo y el terror. Los lamentos que nacen de vuestro dolor suenan en mis oídos cual música sublime. Vete. No necesito una guía para el mundo de las tinieblas. No son suficientes 100 años para hacerme olvidar dónde está mi mundo. He encontrado a muchos hombres antes que a ti. ¿Serás tú también tan débil como ellos? ¿Quién eres tú? Me estaba aburriendo demasiado en el reino de las tinieblas. Diviérteme un poco. Una mujer. No te daré ventaja. Ni yo lo aceptaría. Veo que en el reino de las tinieblas no está aún todo bachito. He hecho bien en perfeccionar mi técnica en estos 100 años. Pero conviene que sepas, muchacha, que esta pelea entre nosotros es totalmente inútil porque solo podrá haber un pelicero. Y ese seré yo. No esperes que te lo agradezca. Pobres ilusos, ¿creéis que votéis conmigo? Dato que el corraba de migración necesita la actualización urgentemente. Me gustaría saber quién es tan estúpido como para querer matarme con estos robots de joven. Es una luz desagradable. Señor Dimitri, los cinco soles que se han reunido, arrasando las ciudades que encuentran a su paso, se dirigen en estos momentos hacia nuestro castillo. Al parecer, hay alguien que quiere verme muerto a cualquier precio. Por haber eliminado la luz, que es lo que más odian las criaturas de las tinieblas, debe tratarse de alguien con un gran sentido del humor. En cualquier caso, no pienso abandonar el castillo. Yo no huyo ni me escondo de nadie. Francamente, a mí tampoco me gusta esconderme. Pero, si tú eres Morrigan Anzla. ¿O sea, que perteneces a la familia Anzla, mi rival? ¿Debo admitir que tienes destreza en las lides del combate? Entonces, ¿qué es lo que quiere la princesa de los Anzla? Señor Dimitri, parece ser que en la historia de los hombres antiguos se registra la existencia de unos robots. Phobos. Por culpa de Phobos la civilización se ha exprimido. ¿Quiere eso decir que esos robots acabarán con nuestra civilización? Felicidades. Parece que hayas sido elegido el máximo representante de nuestra civilización actual. No me gusta que me mezclen en la breve e indominiosa historia de los seres humanos. Hace tiempo que soy el más fuerte incluso en el mundo de las tinieblas. Será mejor que no menosprecies el mundo de las tinieblas. De lo contrario, corres el riesgo de borrar tu nombre incluso de nuestra historia. Ve a decir a todos aquellos que además de haber estado a punto de vencerme, quieren exiliarme al mundo de los hombres. Que Dimitri Maximoff tardará un poco aún en volver al mundo de las tinieblas. De manera que dispondré de más tiempo para preparar mi anhelada venganza. Así lo haré, oh gran monarca del futuro. Señor Dimitri, ¿tienes pues intención de aplazar el ataque al mundo de las tinieblas? El enemigo me ha escogido como su adversario. Les demostraré lo estúpida que ha sido su elección porque odia las tinieblas desde lo más hondo de su ser. Señor Dimitri, parece que el huésped no demuestra muy buena educación. Si es así, tampoco tenemos ningún motivo para ser amables. No te preocupes. A mi fuerza enorme no le corresponde de ninguna manera una segunda derrota. Wichill me había dicho que me andara con cuidado cuando me enfrentara contigo porque tendría problemas, pero evidentemente me esperaba mucho más. Yo soy la mayor fuerza del mundo de las tinieblas, no me gustan sus valores. ¡Qué extraño! Normalmente solo me interesan los hombres fuertes que únicamente conocen la victoria. ¿Por qué he venido hacia este que ha perdido? Evidentemente has venido porque conoces mi futuro. ¿Tu futuro? Yo soy el hombre que será el rey dominador de las tinieblas. Quizás sea así. Eres sincera. Escúchame. Subiré al trono más alto como dominador del mundo de las tinieblas. Incluso al rey de los demonios le llega la muerte. Mi demostración de fuerza incomparable será visible desde el mundo de las tinieblas. ¿Qué te ocurre, Morrigan? Noto que... Noto que en el mundo de los humanos se extiende un sentimiento muy fuerte. ¿Un sentimiento fuerte? ¿Un sentimiento fuerte?